¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Pincelaz para los que no me conocen, gracias por sintonizar un nuevo episodio, hoy estamos en el TED server, hoy vamos a probar el titán Ao Min y también vamos a ver una nueva característica que va a cambiar acá en el perfil de cada jugador, para los que no tengan idea de cómo va a funcionar el hangar, vamos a ver un poquito las opciones, es muy sencillo, tiene una vista 3D, haciendo clic lo puedes dar la vuelta, va a tener este símbolo de más al cual te va a permitir desbloquear, comprar tu espacio y luego comprar el robot que necesites y colocarlo allí, recuerden que vamos a tener acceso a 5 robots y a un titán, todavía como ven no aparece el acceso al titán, el titán solamente aparece en el modo de escaramuza, entonces todavía no han anexado ese pedazo de característica al hangar, solamente tenemos acceso a comprar y cambiar robots, el día de hoy, que hoy es sábado, solamente hay acceso a los Destier y al Cossack, no hay acceso a los otros robots, el día de mañana se van a poder probar un pack de tres armas nuevas y vamos a ver cómo van, la otra característica, ya ven cómo funciona el hangar, es bastante sencillo, amigable, pues los que ya tienen los cinco espacios no van a tener problemas de tener que comprar espacios, pero más o menos para que vean cómo funciona, lo otro que vamos a tener nuevo acá es el perfil de cada jugador haciendo clic en esta parte donde tengo el mouse, hacemos clic y tenemos acceso, aquí vamos a tener nuestro nombre, nuestro ID, aquí al lado vamos a tener la liga a la cual pertenecemos, aquí me dice desconocido, pues si le doy clic me envía a la lista de ligas, por lo cual es el apartado donde aparecen las ligas, debajo aparece lo normal, los datos de cada batalla, de los robots destruidos y lo que ya tenemos allí, el porcentaje de victorias, victorias totales y más abajo vamos a poder ver el perfil del hangar que tiene ese jugador, aquí me dice que hangar 1, solamente tengo un hangar ahorita disponible y todavía no aparece la vista previa del titán, aparece aquí información del titán no está disponible, pero me aparecen los cinco robots que tengo y aquí debe aparecer el titán que voy a tener activo cuando tenga el hangar, me parece que así de vista previa se ve bastante bien, están haciendo estos cambios como para que el titán tenga un tamaño mayor y los robots se vean mucho mucho más pequeño, me puedes dejar en la caja de comentarios qué tal te parece este cambio, si lo ves necesario, a mí me parece que está bien, no se ve mal pero tampoco lo veo necesario pero es una forma distinta pues de ver el perfil de cada jugador y de ver el perfil de ti mismo, algo que bueno que no está mal que lo vayan ahí ajustando a los cambios, vamos a irnos a una batalla, fíjense que está en modo escaramuza para poder probar el titán que les estaba mencionando y hablar un poco de sus características, les puedo adelantar que este titán tiene la habilidad de vuelo, así que vámonos y vamos a ver qué tal nos va en el modo escaramuza bueno gente ya estamos acá en la escaramuza en la batalla como tal fíjense cómo aparece el titán vamos a escogerlo y vamos a hablar un poco de sus características ok lo primero que les voy a indicar es que este titán va a poder volar, aquí tiene la habilidad de vuelo a diferencia de el laoyun, del laoyuan, del laoyukuin, él tiene un vuelo infinito, quiere decir que va a dejar de volar cuando vuelvas a presionar el botón de la habilidad, entonces él deja allí de volar es la es la única es la única forma de dejar de volar, tiene una vida en todo lo que les estoy diciendo es a nivel 8 tiene una vida de 325 mil 325k va a tener una velocidad caminando de 35 kilómetros por hora pero la velocidad volando la velocidad volando va a ser de 45 kilómetros tiene también una segunda habilidad la segunda habilidad es la que está acá de sanación va a poder sanar 10k por segundo y la habilidad va a durar 4 segundos quiere decir que va a sanar 40k vamos a dispararle a este que me está dando aquí y yo sin hacerle nada entonces ahí la sanación el tiempo de recarga de esta segunda habilidad va a ser de 15 segundos dice en el tercero que está equipado con dos cañones alfa y dos cañones beta cuando volamos le aparecen los otros dos cañones se vieron allí ahí aparecen los otros dos cañones entonces pues estoy creo que en me parece que esto está mucho mejor equilibrado ella ha jugado varias partidas y es sencillo de destruir comparado con otros con otros titanes me parece que está un poquito mejor equilibrado voy a caer me puedes dejar en la caja de comentarios qué tal te parece visualmente este diseño no 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 me puedo quejar tiene uno tiene como unos brillitos el color azul con rojo pues va bien pues casi que todo lo que hacen es el color azul realmente últimamente todos los robots que están haciendo salen de esos colores pero se ve bien o sea no no se ve tan mal así como para uno decirle que está mal diseñado o algo fíjense esos efectos volando se ven bastante bien ojalá que hicieran algo así con el riffing en algún momento para que el riffing como que se vea un poquito más llamativo fíjense que hace bastante daño bastante bastante a pesar de que este esta equipación no es la más fuerte que existe que existe me parece que la que tienen los cañones que lanza cohetes esa si es una equipación bastante OP inclusive la las armas estas que se parecen a la hussard o a las dragon me parece que son mucho más fuertes que estas que tengo yo que son como metralletas de todas formas estoy aquí probándolo tengo bastante lag en la partida pero es acá en el tercero que tengo bastante lag y pues a pesar de que no he hecho absolutamente nada pues la idea era probar el titán creo que este es el titán mejor equilibrado de los tres es el que el que mejor equilibrio tiene tiene acceso a dos armas solamente y me parece que cuando vuela tiene acceso a esas cuatro pero es cuando vuela es cuando es más vulnerable a que todo el mundo lo ataque entonces bueno de todas formas no se te olvide que puedes dejar tu opinión puedes compartirla con los demás de la comunidad pues allí yo siempre veo que la gente pues también responde y da parte de su colaboración allí diciendo que opinan lo veo bastante equilibrado es un robot que vuela lento yo pensé que iba a tener sigilo como el auyun pero no si fuese tenido sigilo pues pues he sido un poquito más OP pero lo veo bastante bien comparado con los otros titanes también hubo algunos cambios en los mapas voy a voy a tratar de jugar otra partida y también incluirla acá hubo cambios en otros mapas pero también tenían el mismo problema de caminar en los robots jugué en el mapa se me olvidó el nombre de Dead City si no me equivoco se llama así y me quedaba pegado en unas zonas patinadas entonces todavía los mapas no están optimizados entonces vamos a ver si en un próximo test server los mapas quedan por fin bien optimizados y bien acomodados para que los titanes hagan vida allí fíjense que sin hacer casi que nada hicimos 600 mil 540 que fue bastante para no haber hecho nada porque no siento que haya hecho algo en sí no se te olvide dejarme un like allí si te gusta el contenido del canal te puedes suscribir tu apoyo en verdad que me ayuda bastante ya falta poquito a poquito para llegar a los 5 mil seguidores les agradezco a todos los que siempre están viendo los vídeos siempre están comentando siempre están pendientes de lo que subo en el canal vi su en el último en el último vídeo y sus recomendaciones sobre el leech voy a hacer un nuevo vídeo de leech lo estoy subiendo ya está casi que el nivel 8 lo estoy subiendo para que sea un poco un poco mejor porque realmente que me lo destruyen muy fácil tiene muy poca vida pero estoy tratando de subirle el nivel aunque sea nivel 9 para que esté bastante óptimo y también vi sus comentarios de que le colocara al leech le colocara el módulo face shift o el módulo este de la invisibilidad que es mucho mejor utilizarlo con ese módulo lo estaba probando con ese módulo y en verdad que te ayuda a salirte de algunas situaciones de destrucción y ayuda a que el robot sirva un poco más y pues también vi allí sus comentarios sobre cómo utilice el mender en el vídeo pasado no siempre lo utilizo de esa forma pero bueno yo los leo y trato de responder lo más que pueda nos vemos en un próximo vídeo pilotos ya sabes quizás voy a anexarle otro pedacito de un gameplay si me sale un gameplay más largo todas las partidas del test server han sido así las que he jugado súper cortas la gente o se va o no saca los robots o son totalmente destruidos muy rápido entonces no me salió una partida muy larga que digamos entonces bueno nos vemos un próximo episodio pelotos bye bye